Hola niñas y niños, sean bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy estamos aquí desde Altos del María porque venimos a festejar, a conmemorar el cumpleaños del gran Steven Ortega. ¿Cuánto vas a cumplir? ¿29? ¿En serio? Sí, no lo parezco. Aquí en Altos del María pueden visitar miradores, cascadas, senderos. Recuerden que este es un lugar privado, así que cualquier cosa que yo les muestre dentro de este lugar deben de tener permiso para poder entrar aquí a Altos del María. Así que bueno chicos, de esta manera nosotros vamos a iniciar nuestro vlog del día de hoy. Vamos a ver la casa. Aquí hay como un semi-caminito para poder subir. ¡Wow! La vista está bellísima. Y buenos días mis mochileros, nosotros aquí desde Temparanito nos hemos despertado para el día de hoy. Tenemos planeadas un montón de actividades, pero mientras tanto disfrutan del amanecer espectacular que nos hizo el día de hoy. Altos del María es una comunidad residencial de montaña ubicada en Panamá Oeste, específicamente en el área de Sorá, en el distrito de Chame, en donde lo que reina, como pueden ver, es la naturaleza. Yo les puedo jurar que yo pensaba que yo era la única persona que no sabía cocinar muy bien, pero me acaban de ganar. Eddy no sabe hacer huevos fritos. No sabe hacer huevos fritos. ¡Oh my gosh! Bájale la leche para que no se te quede. Mi mamá que no le olvidó, que no le olvidó mi mamá. Steven, ¿qué tal las delicias de Eddy? Te destaco después de la instructiva. Algo súper interesante de este lugar es que tienen más de 20 lugares para visitar entre cascadas, miradores, chorros y vamos a iniciar con el charco El Arenado. Y bueno chicos, vamos a comenzar con nuestro primer destino del día de hoy. Vamos a la emblemática cascada Las Doncellas, que queda aquí en Altos del María. Vamos a ver el recorrido. El chorro que están viendo ahorita mismo se llama chorro Orqueta. Se pueden bañar perfectamente. Este lugar también tiene un sendero, tiene una inmensidad o diversidad de árboles en donde muchos tienen placas en donde les dicen cuáles son sus nombres y todos sus datos. Bueno, vamos saliendo del sendero que nos llevaba al charco arenal y ahora sí, vamos a ir al de Las Doncellas. Bueno, ahorita mismo lo que están viendo es el chorro Jordi y también el chorro La Lima. Miren esto es una bellosa. Y ya está. Y ya llegamos a la cascada, las doncellas aquí en Altos del María, el lugar está espectacular, les recordamos que la manera en la cual usted puede llegar aquí tiene que ser porque se ha estado hospedando en alguna casa, en algún lugar dentro de Altos del María, ya que este lugar es privado, lo puede hacer mediante diferentes plataformas, en esta ocasión nosotros utilizamos la plataforma de Airbnb, pero ustedes pueden usar o buscar muchísimas otras que pueden encontrar en internet, así que bueno, nada, vamos a disfrutar de este espectacular lugar. Bueno chicos, ahora sí, ya nos vamos de aquí. Espero que hayan disfrutado de esta hermosura de cascada. Vamos a la casa a comer, todos tenemos hambre y bueno, nada, ya saben lo que tienen que hacer para poder seguir conociendo más lugares aquí en Panamá. Simplemente síganos en nuestro canal, denle like, comenten para que todo el mundo siga conociendo lo cool y lo hermoso que es nuestro país, Panamá. Ahora, aún falta otra parte de todo lo que vivimos en Altos del María y nos vamos a ir con cerros y miradores que les van a encantar. Bueno, bienvenidos a mi área de trabajo. Vamos a comenzar a hacer la comida. Ok, esto es todo lo que necesitamos para la comida de hoy. Primero ponen a hervir la pasta, cortan el pollo en pequeñas partes y lo sazonan con sal y pimienta, cortan una cabeza de ajo y la ponen en el sartén con mantequilla, agregan el pollo y lo dejan por aproximadamente unos 5 o 7 minutos, cortan y agregan hongos al pollo y van revolviendo. Nos vamos ahora con la crema de leche y por último agregamos la pasta y listo, está el plato para comer. Mira mi comida quedó tan rica, que van por la segunda vuelta. Mira mi comida quedó tan rica.